Yo me imagino a Oscar y a Edith Quiñones o a Carla Pano o a Jorge de la Movediza o quien lo dice, a Luis de Vela que están ahí, se le pueden acercar a su compañera y sacarla a bailar también, por qué no, o por ahí a Cristina o a Amalia que se pongan a bailar con Chayanne, pero Chayanne anuncia que el movilero más lindo de la ciudad de Tandil, los ojos de la radio en la calle el que te lleva la información, el que mejor dicho trae la información a nuestro programa lo conduce el señor, Jorge Adrián Maza Hoy vine charleta Santiago me miraba diciendo, ¿qué te pasa hoy? Santiago el operador está como muy así, muy tranquilo que recién hace poquito que se levantó de la siesta y yo ya vengo de todo el día de haber andado ahí y sigo con energía hasta la una de la madrugada así que me miraba como diciendo, baja un cambio baja un cambio pero, ahora la que, yo, tiro pronóstico yo en relación a ella Alberto, esta mañana si Dios quiere ahí se va Alberto, más que yo tiro pronóstico en relación a nuestra gurú del clima yo te digo que a esta hora todavía no se no hoy, yo no hablé con ella nunca hablo con ella, yo me encuentro con ella ahí está, ahí está ya me controla Santi dice, a esta hora exactamente, le vamos a preguntar a ver si, cómo viene si me dice, no, ya tomé el cafecito soné pero mi pronóstico es que viene epa, epa es que viene complicada espero Noemí que digas que todavía no cenaste, por favor así pero me parece que viene complicada con el trabajo vamos a ver a ver qué depara el destino pero nuestra gurú del clima nuestra pronosticadora que siempre tiene muy buena onda de atendernos todas las noches se llama Noemí el Teltroche ahora ni bien hablemos con ella es lo primero que le pregunto ¿estás comiendo? sí, 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 sí yo me tengo fe me tengo fe y mi nombre es Silvana Andrea Macei te voy a estar acompañando hasta la una de la madrugada en esto que es la nocturno pero ahora llegó el momento del tema del recuerdo ahí sí si estás en la cama levantate porque este tema es lindo para bailarlo a mí me gusta mucho para cantarlo también no puede faltar en un karaoke este tipo de temas porque es de un panameño que a este panameño se le dice el poeta de la salsa este poeta de la salsa desde 1968 hasta la actualidad se encuentra cantando él nació el 16 de julio de 1948 el día de mi cumpleaños tiene 66 años aparte de cantar es compositor actor es político se presentó para las elecciones presidenciales de panamá en 1994 aunque quedó en tercer lugar con un 20% de los votos entre 7 candidatos y desarrolló una carrera artística en la ciudad de nueva york sus discos más exitosos los realizó junto a willy colón con el sello discográfico faína durante el boom de la salsa ¿de quién estoy hablando? estoy hablando de Rubén Blades y vamos a escuchar Amándote Dilo Marco algún día verás que me voy a morir amándote 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 algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote 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 quizás comprenderás lo mucho que sufrí amándote 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 quizás entenderás todo lo que perdí amándote 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 mi vida mi amor dándome un beso me dijo no te enamores de nadie no te enamores de nadie me dijo no te enamores de nadie algún día verás que me voy a morir pecadora amándote 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 algún día verás que me voy a morir amándote algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote quizás entenderás todo lo que yo perdí amándote quizás comprenderás lo mucho que sufrí amándote 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 algún día verás que me voy a morir y pues ¿qué me dijo ? no te enamores de nadie me digo no te enamores de nadie me dijo no te enamores de nadie mi vida mi amor al encontrarnos me dijo no te enamores de nadie no te enamores de nadie me dijo No te enamores de nadie en mi vida mi amor Al despertarnos me dijo No te enamores de nadie en mi vida mi amor Ay, despedirse, me dijo, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor, juegadino. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor, juegadino. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor, juegadino. Y me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie. Y me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor, juegadino. Seguí escuchando Plan Nocturno Y me dijo, no te enamores de nadie, mi amor, juegadino. Y me dijo, no te enamores de nadie, mi amor, juegadino. Y le mandamos un saludo a Jorge Vela Movediza, que también es de Vela. Y también le queremos decir que no nos enojamos para nada. Nosotros sabemos que estás con los dos, Jorge. Así que estás con Alberto y con nosotros, que sos un oyente de la 1180. Y eso nos pone bien y gracias por estar del otro lado. Ahora el que le voy a dar la bienvenida es al tocayo de nuestro oyente, que es a nuestro móvil. Jorge Massa, muy buenas noches. Silvana te saluda, ¿cómo estás? Hola Silvana, muy buenas noches. Acá estamos, tenés un poquito de plomita de retorno, pero bueno. Un poquito de plomita, ¿no? Sí, ahí estamos. ¿Te escuchas bien, eh? Sí, te escucho perfecto. Aparte saliste de una, muy bien. Sí, sí, espero que no se acople ahora. No, no se va a acoplar, que hay que tener. Bien, bien, bueno. Bueno, porque estamos en el marco de lo que va a ser el Día Internacional contra la Lucha de Juegos de Cáceres Infantil y estamos con Lorena Medina, que es integrante de la asociación Jano por Todos y, bueno, que nos va a comentar qué es lo que va a pasar en estos días con el tema de los distintos eventos que va a organizar esta asociación civil. Buenas noches, Lorena, y muchas gracias por estar. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Contanos qué va a pasar a partir del jueves 12 de febrero. Bueno, el jueves vamos a empezar con las actividades que se programaron por el Día de la Lucha contra el Cáceres Infantil. Vamos a estar en la plaza del centro, en la Pérgola, como ya lo hemos hecho años anteriores, y ahí la gente va a poder acercarse y dejar mensajes para los chicos que están en tratamiento y van a recibir como retribución un mensaje o un dibujo de los chicos justamente que están lutando contra el cáncer para que se lo lleven como si fuera un souvenir. Vamos a tener también ahí un banner de la ONG donde la gente se va a poder sacar la foto con el cartel de apoyo a los chicos que luchan contra el cáncer. Y también ese día va a ser a nivel mundial, internacional, se le va a pedir a todo el mundo, a todos los que quieran y recuerden y que quieran manifestar su apoyo, que se queden con una tienda blanca, que todos estemos con una tienda blanca, que es lo que simboliza, digamos, el apoyo a los chicos que están lutando contra la enfermedad. Eso va a ser en la plaza, el jueves, a la tarde. Y otra de las cosas importantes es que vamos a tener un banner y vamos a estar mostrando el video. Y a alguien que este año, la verdad, que nosotros lo agradecemos todo el tiempo porque una persona que es desconocida y de internacional que se prenda en esta campaña, que es Pico Mónaco, el jugador de tenis, es que la verdad, de manera desinteresada, se puso la camiseta y manifestó su voluntad de darnos su apoyo. Así que, bueno, lo tenemos como el padrino, digamos, de esta campaña, que lo vamos a mostrar también el jueves. Y además, el jueves y el viernes también se va a realizar la inscripción para la carrera que va a ser el domingo a las 19 en el Polideporto Municipal. Vamos a estar inscribiendo y entregando además las camisetas y los kits para los corredores que ya hay que tener la inscripción en Ixta. Así que vamos a estar con un montón de cosas a partir de después. Y Pico Mónaco es una de las caras visibles de la asesoridad y lejano por todos que ayudó gentilmente a ponerte la camiseta blanca. Y también le preguntábamos a Lorena, esta convocatoria es por Facebook, ¿no? De la gente que saque una foto y que envíe la foto al Facebook y que sea parte de este día, ¿no? Sí, es la campaña, digamos, se llama Ponerte la Camiseta, que es a nivel nacional. Y lo que nosotros pedimos es esto, que la gente se pueda sacar una foto con una remera blanca, cualquiera, no importa cuál sea, con un mensaje de apoyo a los chicos y la suba al Facebook, que es el lejano por todos, así que hay que buscarlo en la red social. Y lo pueden mandar o por privado o si quieren compartirlo en el muro. Nosotros lo vamos a estar pasando también en el banner, en la pantalla, en la correcaminata y el mismo jueves. Pero aquel que no lo puede hacer en su casa por cualquier cuestión, el jueves, cuando vayan al centro, a la Plaza Independencia, a dejarle algún mensaje a los chicos, ahí nosotros les prestamos una remera blanca y el cartelito y se van a poder sacar la foto para apoyar a los chicos. En las dos primeras ediciones de la correcaminata hubo un apoyo muy importante de la gente y una colaboración muy importante. Obviamente que para esta tercera caminata se espera mucho más gente, ¿no? Sí, en realidad todos los años esperamos un poco más de gente. La realidad es que nosotros con esto no buscamos generar fondos. Si lo hacemos, bienvenido sea. Pero la realidad es que lo que nosotros queremos es que la gente tome conciencia. Y por eso, a diferencia de otras carreras, digamos, en esta, hay remeras para todo el mundo, hay 500 remeras. Entonces, porque la idea es que la gente entienda que ese día es importante que se ponga la camiseta. La camiseta blanca, que es la que representa el apoyo a los chicos que luchan contra el cáncer. Pero la gente, ¿no? Como que ha habido más casualización, conoce más, ¿no? Es como que está más interesada en los últimos años con la información. Sí, lo que pasa es que, digamos, hay... Por un lado, la discusión es muy importante y la gente ha tomado también esa discusión. Y por otro lado, que sería la cosa más fea, digamos, del asunto, es que ha habido más casos, y más casos conocidos. Entonces, cuando uno lo ve a veces por la tele, es lo mismo que pasa con el tema de la donación de médula. La gente ahora, vos le decís la donación de médula y entiende, porque ha visto campañas a nivel nacional por otros chicos. Entonces, cuando uno habla de esos temas, la gente ya no es que te dice, ¿qué es eso? Sabe de qué se trata. Y en Tandil, desgraciadamente, tenemos entre 25 y 30 chicos que están en tratamiento. Que no es poco, digamos. Tiene que ver con que también la población crece, y desgraciadamente estos casos también crecen. Entonces, es importante que la gente tome conciencia, y apoyando de esta manera, también está bueno. No es un tema fácil de tocar, porque dice que es como cualquier cosa. Que hasta que no se pasa, hay cosas que uno no quiere oír directamente, ¿no? Sobre todo cuando es padre y tiene chicos chicos. Hay cosas que no hay realidades que uno no las quiere ver. Pero bueno, también la gente ha entendido que tiene que abrir un poco la mente y darse cuenta que estas cosas pasan, y que aunque no le toquen a uno, está bueno solidarizarse con el otro. No para darle nada, sino sentir que le brindan el apoyo. Ha pasado en ediciones antiguas, que son familias y chicos que son en tratamiento. Y la verdad es que para ellos es un aliciente ver que hay mucha gente que se concientiza y que toma partido por esas personas que están en lucha. No importa cómo, pero ya estar al lado y caminar juntos es una manera de salir adelante. Y eso es lo importante. Silvana, si querés hacerle una pregunta, Lorena Medina está escuchando. Lorena Medina, muy buenas noches. Silvana Mazza te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿cuánta expectativa tienen de que se sume la gente a esta correcaminata? Sí, un montón. La verdad que la preinscripción ha sido importante. Este año, en vez de inscribirlo solamente, se han llenado todos los requisitos que requiere la gente de la fiscalización, con lo cual lo único que tiene que hacer la gente que se preinscribió es ir el jueves o el viernes al Palacio Municipal, de 18 a 21, a retirar la remera y nada más. No van a hacer otro trámite ni nada, se hizo ya con anticipación y eso es lo importante porque agiliza mucho los tiempos. Y sabemos también que la gente espera a último momento para inscribirse, con lo cual el grueso de las sesiones lo esperamos para jueves y viernes, los domingos, el domingo, perdón, y para sábado. Y el domingo se van a estar inscribiendo solamente los atletas que vengan de otras ciudades. O sea que hay tiempo hasta el viernes. ¿Hay tiempo hasta el viernes? Hay tiempo hasta el sábado. Hasta el sábado. Y el domingo se van a inscribir a la mañana, al mediodía, solamente los atletas que vengan de afuera. Que digamos, es importante porque Jano, por ejemplo, tiene muchos asociados y mucha gente que nos apoya, en Benito Juárez, por ejemplo. Bueno, esa gente que no se ha podido inscribir en Benito Juárez va a tener tiempo hasta el domingo un rato antes de la carrera para poder inscribirse y participar. Bien, Lorena, cantidad de gente, ¿más o menos tienen contabilizado o no? Y nosotros tenemos una prescripción más o menos de 150 hasta ahora. Todavía falta mañana, o sea, falta la prescripción de miércoles y jueves, y miércoles, el jueves y el viernes, y el sábado en el Parlamento Municipal. Con lo cual esperamos un montón de gente más. Ya te iba a dar 500 demeras para repartir. Ah, sé que sí, muchísimas más. Así que esperamos que... Claro, porque en realidad es como le decía a tu compañero, la idea es que la gente se ponga la camiseta. Después, si queda algún fondo, será destinado a todas las actividades que tiene la ONG. Pero en realidad lo importante es que la gente pueda guardarse la remera para el año que viene, saber que el 12 se va a poner la camiseta y otra vez va a estar apoyando a los chicos que están en tratamiento. Bien, entonces, si querés, Lorena, como para finalizar, invitada a toda la población para que se quiera sumar. Bueno, entonces recordamos, el jueves 12 en el centro, a partir de las 6 de la tarde, en La Glorieta, que es la que está frente al diario Nueva Era, para que se ubiquen. Ahí vamos a estar escribiendo los mensajitos de apoyo a los chicos que están en tratamiento. Y también la gente que va allá va a poder tener la posibilidad de sacarse la foto con el banner en apoyo a los chicos. Eso va a ser subido al Facebook y también se va a proyectar durante la carrera y la entrega de premio. Y además, ahí van a poder inscribirse para la carrera el jueves. El viernes van a poder inscribirse para la carrera en el hall del municipio. El sábado lo mismo y el domingo los atletas que son de afuera van a poder inscribirse al mediodía en el Polideportivo Municipal, que es donde se va a hacer la carrera. A partir de las 19, se va a alargar. Un ratito antes va a empezar la entrada en calor, que este año va a ser un poco extraña, porque va a ser una profe de Zumba la que va a dar la entrada en calor. Después se va a hacer la carrera. Los vamos a ver bastante. Son 7 para las atletas, 3 para los caminantes. Y después sí nos quedamos todos en el Polideportivo. Después la entrada de premios con sorteos. Y como siempre, un rato de baile, que en este caso va a estar a cargo de Sergio Liera, que fue subido muy gentilmente por el municipio. Y otra de las cosas que también queremos decir es que para el día de la carrera, le estamos pidiendo a la gente de Tandil que sabemos que el PIC es un pasivo turístico, pero que traten, por favor, de dejar los autos antes. Pueden tener un poco de paciencia, porque el problema que tenemos es que van a estar los corzos. Y mucha de la gente de tránsito va a estar destinada a ese operativo. Con lo cual, nosotros vamos a tener el apoyo, pero va a ser un poco más lento. Con lo cual, le pedimos a la gente que tenga toda la paciencia del mundo para que nosotros podamos hacer una carrera y garantizarle a los atletas que va a estar todo bien y que no va a haber ningún peligro. Lorena Medina, te quiero agradecer muchísimo. Gracias siempre por estar ahí del otro lado y los acompañamos en la correcaminata. Te mando un beso enorme y gracias. Bueno, un beso, Tild, y te espero lo mismo. Y a todos tus oyentes. Estaremos por ahí tratando de alentar. No tengo mucha actividad deportiva encima, pero estaremos ahí tratando de alentar y acompañar. No importa, el estar con una remera blanca ya para los papás que van a estar y para los chicos que van a estar va a ser recorte importante. Así que toda la gente que se quiera sumar en el polideportivo vamos a estar. Y ya, acuérdense, por más que no puedan caminar o no vayan a correr, con una remera blanca, el mate y algo para convidarnos, lo vamos a estar esperando. Muy bien, Lore, te mando un beso enorme. Dale, un beso. Ahí pasaba Lorena Medina, integrante de Jano por Todos, porque el domingo se realiza en la tercera edición de la correcaminata Jano por Todos.